¿Cómo andás? Bueno, llegamos a otra columna de Lápiz Parlante que, bueno, con esta cortina maravillosa que contame un poco Sí, sí, tiene un pequeño sentido se llama La Marcha de los Elefantitos del gran Jerry Mancini no sé si saben quién es, que es el creador de la música de La Pantera Rosa y es un doble gustito porque es un cover de una banda que me gusta mucho que se llama Bad Manners así que junté dos cositas y lo metí acá en el Lápiz Parlante A ver cómo se escucha Bueno, tiene mucha onda, está muy arriba Simpático, simpático Sí, sí, cómo no Además va con la columna de historietas Claro Estamos acá en la segunda de las columnas de historietas Bueno, bienvenido aquí a la expiación nuevamente Bueno, primero quisiera agradecer en estos 15 días tanto amigos, familiares y conocidos que se coparon con las redes sociales y comentaron Y gente que no conocida también Y tampoco gente que no conozco, que bueno, le agradezco mucho y mucha buena onda me mandaron, así que muy agradecido total con eso Tuvo mucha repercusión, hubo mucha gente que en YouTube ahí estuvo comentando Este, que les haya gustado mucho, así que bueno, esperemos que estén del otro lado acompañándonos Bueno, esperemos que hoy estén nuevamente, ¿no? Y has traído, bueno, un personaje para arrancar esta primer columna como con un personaje, porque la anterior era una presentación, esta es la primer columna, por decirlo así, formal Y has traído un personaje muy emblemático, que lo vemos acá en pantalla Bueno, hemos traído, sí, a esta niña ¿Quién es esta chica? Esta niña se llama Mafalda, que este año está por cumplir 55 años Aunque no nos parezca Mirá vos Aunque la veamos así tan chiquitita Exactamente Y bueno, creación, por supuesto, de Quino Que acá ya hay un datito de color o un poquito mágico Que es que Quino, hasta ese momento, venía siendo humor mudo Humor sin decir palabras Claro, humor gráfico, pero sin texto Claro, sin texto Y sale a la cancha con Mafalda, que creo que tiene mucho para decir, ¿no? Sí Bueno, más que interesante, aparte de que lo comentábamos fuera del aire Que es una caricatura que tiene todavía mucha actualidad, ¿no? Que si bien uno tiene ese cliché de decir que muchas cosas tienen actualidad Y que, bueno, todavía siguen vigentes Bueno, creo que Mafalda en especial es un símbolo muy importante, ¿no? Es un símbolo y aparte, bueno, en el mundo de la historieta Hay ciertas historietas que son fantásticas Pero quedaron un poco ancladas en ciertos momentos, ¿no? En ciertas décadas, en ciertas épocas Lo maravilloso de Mafalda es que es atemporal Así que si vos lo lees hoy, seguramente te vas a reflejar Es más, con el diario de hoy Y lees Mafalda y creo que vas a encontrar varias Como se dice, similitudes Bueno, nos contabas también que Quino se preocupaba mucho por Porque se... Bueno, que estas historietas se mostraran cada 15 días, semanalmente Y hoy por hoy no hay de eso semanalmente ni cada 15 días Y sin embargo tiene una gran repercusión, ¿no? Sí, sí, Quino estaba preocupado cuando mandaron a Mafalda salir quincenalmente Claro Porque Mafalda salió en todos los estilos Diariamente, semanalmente y quincenalmente Y estaba un poco preocupado Porque iba a decir que tenía miedo que quede desactualizada Con lo que estaba pasando Lamentablemente se equivocó Y su magia dio que sea eterna Y perdure por las décadas Bueno, pero Mafalda en sí misma no es sin sus amigos, ¿no? También tiene un par de amigos Contame un poco quiénes son sus amigos Bueno, pero yo primero te quería contar ¿Por qué es tan genial Mafalda? ¿Por qué es tan genial? ¿Por qué la elegiste para ser el primer puntapié, no? Claro, ¿por qué? Por sus comentarios Por sus definiciones, por sus pensamientos Y también por su ironía para hacer el humor Sobre el mundo adulto Que lo pone todo el tiempo en jaque Sobre la política Sobre las instituciones Como la iglesia, la escuela, la policía Y, bueno, chiste tras chiste Sobre, bueno, la actualidad Y cómo nos, Mafalda Nos hace reír de nosotros mismos De lo que hacemos como En teoría que somos adultos, ¿no? Claro, también un poco Creo que también reflejaba Y sigue reflejando también cuestiones De la época Porque, bueno, en su momento En los 60, 70 Reflejaba también un contexto, ¿no? Y que hoy quizás también Puede seguir pasando Sigue pasando En ese momento estaba el movimiento hippie Y las guerras, Vietnam Y ahora, bueno, las guerras Se trasladaron a otros países Y bueno Y con eso del mundo exterior Lo que tiene gracioso Mafalda Que tiene un globo terráqueo Acostado Con una mantita y un termómetro Y Mafalda escucha las noticias Y depende lo que diga el noticiero Le dice, le habla al globo terráqueo Le dice seguirse en reposo Porque tan es muy complicada La parte del Asia Por las guerras Famosas guerras del petróleo O el África por el hambre Y lo de siempre, lamentablemente Habla de la Guerra Fría también Habla del comunismo Habla de, bueno De sistemas económicos también Que en ese momento Estaban en puja también Así que eso está muy bueno Sí, sí Y habla también, bueno De la escuela pública Hace poquito empezaron las clases Bueno, chiste tras chiste Podríamos creo que estar todo el programa Contando chistes Y estaríamos hablando De lo que pasó hoy en el noticiero, ¿no? Hasta hace poco fue Bueno, una imagen muy fuerte Ver la Mafalda Con sus amigos En el paseo de la historieta Lleno de policías En lo que fue, bueno La represión a los A los artesanos de San Telmo Claro, fue una imagen muy fuerte Porque bueno Teniendo en cuenta Quién es Mafalda Qué dice Y su famoso chiste De que le pregunta El realce le va hasta la esquina Y le toca Y le dice ¿Por qué lleva un palito Para bollar ideologías? Y la cara del policía Cuando sale esa niña Diciéndole esas cosas Y después 50 años después Sigue siendo Lo mismo Y justo la encuentra En el mismo lugar, ¿no? Claro Siendo como una espectadora Sin poder decir nada Y estaba mirando Su famoso chiste Bueno, y también teníamos Los amigos No, sí, por supuesto Ahí ya ¿Qué sería Mafalda Sin ese grupo de amigos Tan particular? Ya de por sí Hablamos de Mafalda Y todavía ni hablamos De los amigos Y ya hablamos un montón De cosas Y bueno Primero podríamos decir Su contracara Que es Susanita Que es Ya el apellido Te dice algo Susanita Chiruzzi Una chica un poco chusma Se sabe todo El chusmerío del barrio Y Ella quiere ser Una niña bien Un futuro Casarse con alguien Buen mozo Adinerado Y ser alguien bien No sé ¿Qué piensan de eso? Bueno De esto también hablamos En Bueno Hace 15 días En la primera columna Que tenemos frases ¿No? Actualmente Que decimos Por ejemplo Dijimos Susanita Que quizás la decimos Y no sabemos De dónde vienen Y bueno Aquí está Acá está algo Estamos descubriendo Esos famosos Contumbrimbos argentinos Que tenemos Claro Salió ahí Claro También da que pensar Que siempre estaba Con el carrito Con el bebé Es algo que se inculca A las nenas Hasta ahora actualmente Que bueno La nena se le compra El bebote O se le compra El carrito con el bebé La escobita La escobita La cocinita Todo lo que es Como bueno Muy de ama de casa O muy de Lo que es propio Lo que se creía propio Para la mujer En ese momento Y bueno Creo que también En ese entonces Si ya Mafalda Cuestionaba eso Claro Plantear un personaje Como Susanita En ese momento Y que bueno Obviamente Mafalda La critique Bueno ya es fuerte ¿No? Porque era como El status Era como El status quo En ese momento ¿No? Si son muy buenos Los chistes En contracara De Susanita Mafalda Que bueno Es el momento de quiebre ¿No? En el cual En los 70 Creo que es el momento De quiebre Donde se termina Esa mujer Que se queda en su casa Esperando al marido Y empieza a salir Como a la A la vida laboral Y a Bueno Hacer su propio camino También ¿No? Claro Pero ya tiene su objetivo Si, si, si Ya sabe que de ahí No se va a mover Y bueno Seguimos con los personajes Tal vez Manolito Este chico Que no sabe mucho De matemáticas Pero es el hijo Del almacenero Y sabe que Tiene que remarcar Los precios Y vender su producto Aunque esté vencido Lo tiene que vender igual Con una pequeña ofertita Pero Creo que es un chino Ese muchacho No sé Pero creo que En algunas grandes Cadenas de supermercados Estaban haciendo esas cositas Y bueno Su objetivo es Sí Armar una gran cadena De supermercados Y por supuesto Ser la competencia De cualquier empresario De la época ¿No? Bueno En ese tiempo Su objetivo era Ser De Rockefeller Ahora pónganle El aprecio que quieran Un coto ¿No? Alguno de esos Bueno También creo que Tiene que ver También Yo pienso en voz alta Puede ser con esto De que A veces los padres Hablan mucho del dinero Como una preocupación O como algo Que no tiene que faltar O algo que los agobia O como algo que no alcanza Y a veces Eso se traslada ¿No? En el pensamiento repetitivo De los chicos Yo creo que Ese chico que copió Esa idea De que el dinero Es fundamental para la vida De hecho lo es Pero bueno Claro Contando todas las personalidades De todos los personajes Ya sea bueno Susanita Manolito Felipe Que es más soñador Y ahora quiero dejar Un poquito para libertad Miguelito está ahí Está en el medio Por momentos Tiene esas salidas Muy Que piensa Dice ¿Por qué justo a mí Me tocó ser como yo? Es más reflexivo Claro Se hace más preguntas Que quizás es más difícil Encontrar una respuesta O si mis papás No me querían Nacer Yo igual iba a nacer Pero con otro nombre Unas Pensamientos Geniales Pero en eso Que decías vos Ahí está la mano de Quino De hacernos reírnos Y darnos cuenta De que nos está mostrando algo De lo que somos Y lo que les llevamos A nuestros hijos ¿No? El decirles Tenés que ser alguien bien El decirles No Lo importante Es ser alguien Con dinero O tal vez Ser alguien Pensamiento O pensar más En la gente Claro Vos te tenés que casar Y tener hijos Porque si no No estás realizada Claro Es esa imposición Bueno Es una entre línea Que bueno Un genio como Quino Te hace reír Hay veces Y te hace reflexionar También Tal vez estamos haciendo mal Las cosas Tenemos algunos dibujitos Ahí En algunas postas Sí, acá hay una Que bueno Esta es la interpretación Cada uno Lo va a hacer como quiera Contalo a Miel Bueno Ahí se basta Ahí Mafalda está muy enojada Está muy enojada De qué dirá basta Bueno, en tiempos En los cuales Mafalda está reivindicada Como siempre Que hay como lío Me parece muy interesante Que justo diga basta En estos días Que hubo cortes Que hubo movilizaciones Que hubo un montón de cosas Hay una estación de subte Que tiene también caricatura De Mafalda Y habla un poco Igual esto El basta Cada uno lo tomará Como quiera Como quiera Sí Basta de una cosa Basta de la otra Bueno Sí Bueno Se están destapando Muchas ollas Feministas Bueno Bueno Económicas Sociales Creo que está bueno También Como vos lo pensás Que puede ser Para cualquier cosa Claro Y eso Hablando del feminismo Y de las Épocas Millennium Yo creo que Mafalda Quino le dibuja Un celular Y es tranquilamente Una chica milenial Claro Pero no olvidemos Que esto salió Hace 50 años atrás Quino jamás Se hubiese imaginado Que A dónde iba a llegar A dónde iba a llegar Y que tanta actualidad Quizás podría Llegar a tener ¿No? Sí O tal vez Lo único que cambia Es la tecnología Y las cosas Que se hacen mal Siempre se siguen Haciendo mal Sí Puede ser por ese lado Me resultaba interesante Esto que decías De que los chicos Repiten Y bueno Justamente los amigos ¿No? Esto lo muestra Quino Con los amigos De Mafalda Repiten Lo de los padres ¿No? Es lo que muestra Digamos Sí, sí Se ve muy marcado En los amiguitos de Mafalda Y bueno Mafalda es Algo especial Pero después viene Libertad Que es una Mafalda En versión chiquita Y la chica Apenas te conoce Te encara Y te dice Te saluda Y te dice Mirá que a mí me gusta La gente simple Está diciendo un montón Y le gustan Las clases sociales Que haya igualdad De clases sociales Tal vez lo escucha De la madre Claro, bueno Ese vendría a ser Como Como la contracara De la Susanita ¿No? Claro La Susanita Es el estatus quo total Y esta chica Es como una chica Que si bien Bueno Mafalda también Es como que está bueno Porque nunca hay Grocería Nunca hay insultos Nunca hay Malas palabras En el sentido De grosería ¿No? Digo Y sin embargo Se transmiten Muchísimas cosas Claro Eso es lo que Me fascina Del mundo de Kino Y Mafalda Y sus amiguitos Que te protesta Te hace reflexionar Se ríe de vos O se ríe de todos Con un humor Muy irónico Pero muy sutil Que bueno Otras historietas Tal vez van más Al hueso Y son de otra generación Pero Kino Tiene Un filo Para como Para hacerte un humor Y decir muchas cosas Sin ir tan Al extremo Bueno Pensar que Mafalda Es una chica ¿No? Cualquiera podría pensar Desde la banalidad Que se trata De un personaje Para chicos Y que es algo inofensivo Como así Por ahí No sé Pienso en canciones De María Elena Walsh O muchas cosas Que también Uno piensa Que son destinadas Solamente al público infantil Y realmente a veces Es pensar Desde la inocencia Todas esas cosas Que se están haciendo Mal O que por ahí Perjudican Eso está bueno Tenés otro póster ahí Sí, sí Acá hay un póster Un poco más Acá Obviamente Cada uno Le busca el sentido Que quiera Que es Guille El hermanito de Mafalda Haciendo Unas Globos Con burbujas De burbujas De detergente Y ahí están Felipe y Mafalda Felipe Felipe estará pensando En algo No sé Muy abstracto Pero Mafalda Seguramente Está pensando Que en esas pompas De jabón Que se explotan Enseguida Ya enseguida Le estará buscando Un sentido Político Sí Es verdad Tenés algún chiste Para dejarnos Podemos leer Algún chistecito Chiquitito De Mafalda Chistecito Sí Algunos inéditos Alguna frase Que tenga Mafalda Que te gustaría compartir Se me ocurrió Con esto De que recién Empiezan las clases Una tira Que Mafalda Ve como En su pupitre Se cae un tornillo De repente Gotea la canilla De repente Se ve descascarado El techo Y en la última reflexión Dice La verdad Que los intendentes Como Saben Darle Su toque personal A todo el colegio Claro Bueno Hay muchos colegios Está diciendo algo Está diciendo demasiado Pero muchos colegios La están pasando mal Y que están En muy malas condiciones Y bueno Claro Y en eso Está mirando Mafalda O cuando La maestra Empieza A enseñarles Mi mamá me ama Mi mamá me mima Se levanta Mafalda Se va hacia el lado De la maestra La abraza Y le dice La felicito señorita Tiene una mamá Excelente Pero por favor No puede enseñar Cosas importantes Ahora Y así Sucesivamente Y no para También trajiste libros Para mostrar Ahí tenés un libro inédito Sí El inédito Que vos Claro Acá lo que tiene lindo De los inéditos De Mafalda También sale uno Bastante grande Que te muestra El momento histórico De lo que estaba pasando En la Argentina O en el mundo ¿No? Y como Mafalda Te va Tirando cada Cada día Un chiste Sobre la política La política O los Los elementos Que se yo Del espectáculo Lo que va pasando El día a día De la etapa Del diario Es increíble Pensar ¿No? Cómo a partir De esto que dice ella O a partir De las historietas Y también De cada personaje ¿No? Cómo cambió En algunas personas También la forma De pensar ¿No? A partir de De estas historietas ¿No? Y sí Te hace pensar Creo que Te hace reflexionar No sé si servirá Para que uno cambie Pero por lo menos Te vas a reír un poco Sí Seguramente vamos a volver A hablar de Mafalda Porque es un personaje Que vamos a retomar Seguramente Sí, sí Esto es un panorama Tal todavía no hablamos De los papás Y esa lucha Por la clase media Y ese padre Que está Haciendo cuentas Para llegar a fin de mes No sé si le suena Por estos tiempos Sí, puede ser Arreglando las cosas En su casa Porque bueno Tratando de ver Cómo las arregla De su manera también Claro Y el único escape Que tiene Que le gustan las plantas En un departamento A él le gustan las plantas Y esa lucha Del papá Tratando de darle Todo a sus hijos Pero bueno La inflación Mafalda habla mucho De inflación La madre quejándose Cada vez que va al almacén En ese tiempo No había muchos supermercados Pero es lo mismo Claro Sí, hay un chiste Muy lindo De cuando vuelve La mamá Enojadísima De haber comprado Los mandados Y Mafalda Está muy calladita Ayudándola A hacer el guiso Y bueno Empieza a despotricar La mamá Porque aumentan las cosas Después la gente Hace huelga Y después le vuelven A dar Un pequeño aumento Y siempre Giramos en lo mismo Y Mafalda No dice nada Hasta que termine Van a comer Y le dice Por favor mamá ¿Me das un poquito más De ese guiso socialista? Claro Es que sí No bueno Es muy interesante también Eso lo vamos a hablar De los padres Cuando los critica Como vos comentabas Los empieza a criticar Y bueno Siempre de una Con una manera Muy sutil de criticarlos Siempre Con mucho respeto Pero haciéndoles Donde encontrar Porque por ejemplo Investigando Sobre Mafalda Sobre Mafalda Un poco más Si bien uno ya la conoce Pero te dan ganas Y hay muchísimas cosas Ya sea para leer Estas historietas Como para buscar Información también De ella Es muy interesante A mi me dieron ganas De comprarme La inédita de Mafalda Por ejemplo Y bueno Estamos ahí averiguando En donde Comprado Chusmear un poquito Para ver Quien era Mafalda Y por qué Eterna Y tan Eterna Y tan Rica en sus comentarios Si se hace eso La gente le gusta Si se hace eso La gente le gusta Por lo menos Que lo investigue un poquito Ahora con los celulares Ya creo que el trabajo Bueno Esta es la primera aproximación Sobre Mafalda Sobre Kino Sobre Kino Sobre él Sobre él Y hizo Super Subodora Me pareció más que Genial Así que buenísimo Gracias Así que buenísimo Gracias Eduardo Zurdo De Ilnardos Parlante Te quedas un ratito más Si te quedas Hasta que termine el programa Si si me quedo Hasta que termine el programa Bueno Genial Lo vamos a escuchar Un tema Que te guste Bueno Genial Lo vamos a escuchar Un tema Que te guste Porque digo Como Mafalda Atemporal Las cosas se van sucediendo Las cosas se van sucediendo Como el tango Y más como Cambalache Y un poquito más De cosita con Julio Sosa A ver Vamos a escuchar Cambalache Por Julio Sosa Cambalache Por Julio Sosa